El embajador Pinto está siendo enjuiciado por temas de carácter penal. En Bolivia no hay ningún perseguido político, no se persigue a la gente por sus ideas. A la gente, si tiene algún juicio, es por sus actos, que van en contra de los preceptos legales. En el caso del senador Pinto, varios casos de corrupción. Y él tiene la obligación como ciudadano y como asambleísta, como senador, como cualquier senador del país, ir a afrontar la justicia. Ya estamos acostumbrándonos que muchos culpables prefieren huir. La persona que nada teme, mejor, que nada tiene, nada teme. Reafirmar que en Bolivia no existen presos políticos, ni perseguidos políticos. Existen acusados de hechos de corrupción y de delitos penales.